Muy bien amigos, amigas, chamos, chamas, parceros, parceras, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gente increíble de YouTube. Señoras y señores, estoy ya transpirando porque hace un rato nada más subí a YouTube mi reacción a la tiradera de Residente a Coscuyuela y respondió sorpresivamente a Capela. Bueno, a ver, sorpresivamente no, porque en un momento como que subliminalmente lo menciona. Pero bueno amigos, subo esa reacción hace unas horas nada más y me estallan los comentarios diciéndome reaccioná a la respuesta de a Capela, reaccioná a Capela, reaccioná a Capela. Así que amigos, estamos acá, vamos ya mismo a escucharlo. Residente no eres rapero se titula este tema, así que vamos a darle. Acá estamos chamos, Residente no eres rapero, todo listo para comenzar a reaccionar, pero amigos como siempre voy a invitarlos a que se suscriban a este canal, a que se unan a la familia, señoras y señores, que estamos a un pasito nada más de los 500k. Yo sé que todos juntos lo podemos lograr, así que únanse que aparte en este canal siempre hay buena música. Y señoras y señores, bueno, a Capela, vuelvo a decirles una cosa, siento un cosquilleo en el cuerpo. A Capela entiendo que es como hoy en día una eminencia en el rap. Ustedes saben que mi corazón de todas formas está con Canserbero, o sea, para mí el Messi del rap es Canserbero, pero bueno, quitando a Canserbero, sé que hay gente espectacular como A Capela, gente increíble como Horus, que lo reaccioné un montón en este canal, también venezolano. Así que bueno, la cuna del rap está en Venezuela y mi corazón por estos artistas también están ahí. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, pero que no sé, el jefe de jefes esté en este momento tirándole a Residente en cuestión de horas, no sé qué me va a deparar en este momento. Así que bueno, basta de preámbulos, perdón si estoy como un poco sobreexcitado porque no arranqué a escucharlo, pero ya estoy muy manija. Así que bueno, vamos a darle nomás. Residente no es rapero, pa. Capela. Para, para, vamos a arrancar de nuevo amigos, pero me llamó mucho la atención que noto como esto está grabado como de manera muy casera, ¿no? O sea, y me gusta, resuena mucho conmigo, a mí me gusta también mucho lo que es como más espontáneo, no tan producido, no tan trabajado. A ver, lo producido y trabajado no es que esté mal, pero como que empatizo mucho con esto. O sea, se nota que lo hizo, ni bien vio la tiradera de Residente y pum, vamos a darle con lo que tengamos a mano. Mirá, esto, la mesita de la casa. Esta barra la entendí, amigos, porque si mal no tengo entendido, puede ser que a Capela mencionó, cuando estaban haciendo una entrevista para un podcast, que él decía, bueno, que respetaba a Residente, que lo tenía como un artista, pero como que no era de rapero. Entonces, bueno, está bueno porque dice, ah, los pongo a llorar por mencionar así nomás, ¿viste? Upa, 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 arrancó áspero, está bien, tiene tres minutitos nada más, nada de nueve minutos, diez minutos, arrancó contundente. Amigos, esto sí ya no lo entendí. ¿Por qué apropiación de cultura? Te acuso públicamente. Bueno, lo leo en los comentarios, estas barras sí que no las entendí, pero es grave, o sea, lo está acusando de algo importante. Atrévete, te salte del clóset. Ese tema no bailaba, guacho, ¿qué tendría yo? ¿15 años, 16 años? Esperá, vamos un poquito para atrás. Únicamente de apropiación de cultura, porque atrévete, era pa' meña cintura, y de repente un día te dio por creer el teedón de la escritura me lo jura. Ah, ok, ahí entendí, entendí, es verdad, es verdad. Calle 13. Yo en mi adolescencia la pasaba mucho por los boliches en Argentina, en mi adolescencia, y es verdad que lo pasaban. Pero bueno, capaz se le arrancó ese género, digo, reciente, y por ahí no resonó mucho con él. Es que es muy personal los caminos, y se fue quizás después para hacer letras un poco más profundas. Pero claro, sí, si su origen es ese, le van a dar por ahí, claro está. Y para tanto, calle 13, esto va a dolerte tanto. Yo voy a toa contra cualquier phantom. A mí no me gana nadie menos un rapero blanco. Y perdón que te diga calle 13, es que de todos tus nombres el que más recuerdo es ese. Calle 13 era bueno, René dice estupideces. Tu hermano si es artista, lo tuyo son los andeses. Pregunta, ¿por qué le hice lo del hermano? No sé de la familia, en general no sé de las vidas privadas, ni de los artistas, ni de los deportistas, ni de la gente, de los actores que me gusta. En general no me meto, o no me pongo a investigar mucho en la vida privada. No sé qué hará el hermano de Residente, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios, amigos. Pero ¿saben la sensación? Porque estamos por la mitad del tema. Siento como que Acapela está haciendo una tiradera quirúrgica. O sea, siendo una metáfora de boxeo, Residente tira, 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 piña, 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 emoción, golpe, golpe, pero el tipo Acapela es como que se cubre, cubre y pum, te la vuelve a mandar, se vuelve a cubrir. Recibe, recibe, pum, al hígado, pum, al mentón. Es como muy estratégico, muy quirúrgico. Te tiraste la puya, te quedo bien cabrón, me alegra mucho que al fin fluyas, porque tus últimas tiraderas fueron tan chullas que hasta me quedé dudando si tus letras sí son tuyas. Y obviamente tu carrera no termina. No, 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 no creo. Yo creo que, no tengo manera de comprobarlo, no, pero creo que recién te ve escribir sus canciones, amigo, que sé yo. Pero bueno, hoy en día no se sabe, por algo lo está diciendo Acapela. Y tus 180 Grammys seguirán en tu vitrina, pero cada vez que escuchas mi nombre en cualquier esquina, ni un blindaje evitará que yo te hiera la autoestima. Porque el egocentrismo te rebasa, pude notarlo el día que me invitaste a tu casa, fuiste muy educado, me atendiste en tu sala, me ofreciste una cerveza de esas tuyas que son malas. Pensé que iba a decir de esas cervezas que son rancias, digo son malas. Che, pará, lo pregunté en la reacción de ayer. ¿Tan malas son las cervezas de Residente? Yo sinceramente tengo ganas de probarla. Y miren que yo no soy de tomar alcohol ya hoy en día, pero me gustaría probarla. A ver, pero esperá, entonces se juntaron a Capeli Residente, ¿lo invitó a la casa? Me atendiste en tu sala, me ofreciste una cerveza de esas tuyas que son malas. No haría, me mandaste una pista pa' que rapeara. Y cuando mandé el verso, más nunca dijiste nada. Yo nunca te jugué por tu actitud acomplejada. Está bien, está bien. Sinceramente desconocía de esto que ellos dos habían juntado, que estaban en plan buena onda, capaz pintaba una colaboración. ¿Será? No, esto sí lo puedo decir objetivamente y miren que a mí me gusta mucho Residente también. Pero no está bueno que... Si le pones ahí un beat, rapea, veamos que puede fluir y no dar respuesta, es feo. Es feo, la verdad que no está buena esa actitud. Si en verdad es así, no tengo yo manera de comprobarlo, pero esa actitud sí no está buena. Porque en última instancia podés decir, mirá, creo que no va con mi estilo, creo que no. Porque puede pasar, puede pasar. Incluso pasa entre deportistas, entre creadores de contenido, que por ahí hay expectativas de crear algo juntos. Y si no fluye, no fluye. Y no está mal el no querer forzarlo, pero el gostear, eso no me gusta. Y me parece raro de Residente, pero bueno. Por un simple chismesito de una me tiras la mala, bueno ahora te la calas. Ni el primero ni el segundo, el tercero. El tercer venezolano que te extraña el agujero. El primero fue NK, el segundo fue Cancerbero. Y después se la mamás que a los dos, porque te jodieron. Eres tan malo de rapero, que te podría matar con el flow de todos los que te cogieron. Pero hoy no te matas con puños, el maíz del pastillero. Y te va a matar a capela. No, me parás, la voz de Cancerbero la flashe, boludo. Pará. Pará. Amigos, ¿puso como la voz del chamo de fondo? Te jodieron. Eres tan malo de rapero, que te podría matar con el flow de todos los que te cogieron. Pero hoy no te matas con puños, el maíz del pastillero. Y te va a matar a capela, mamás huevo, el fricalero. ¿Qué dijeron? No, no, bueno, no, no. Ay, amigos, justo en el Cora. ¿Saben lo que se me viene ahora a la mente, amigos? En esta vorágine y en este mundo, si el Khan seguiría en este plano terrenal que se meta acá por ahí a batallar, a poner las cosas en orden. Ay, Dios, boludo. Ay, a capela, la concha de tu madre, boludo. Justo, justo en el Cora, amigo. Poco, puño, el maíz del pastillero. Y te va a matar a capela, mamás huevo, el fricalero. ¿Qué dijeron? Con toda nuestra fucking maquinaria, compramos hasta la fucking cultura si es necesaria. Compramos unas voces de una personalidad legendaria y armamos una canción super interplanetaria. Tú sabes bien a lo que me refiero, pero no todo en esta vida se compra con el dinero. Y ni que te armes un tema con Tupac y Cancerbero. Te vamos a respetar porque tú no eres rapero. Perdonen, amigos, es que siento como que... Le voy a ser sincero, o sea... Después de que me puso el chamo de fondo, como que mi corazón y mi cabeza se desconectaron. Como que tuve un rebache. Tuve como un rebache. Pero bueno, es una reacción, sepan entender. ¿Por qué hice aunque hagas un tema con Cancerbero o Tupac? Vos no sos rapero. Si el can... Espera, a ver, porque me perdí. Pero no todo en esta vida se compra con el dinero. Y ni que te armes un tema con Tupac y Cancerbero. Te vamos a respetar porque tú no eres rapero. Fua, durísimo. Durísimo. Porque tú no eres rapero. Mieró. Me gusta el beat. Me encanta igual todo, todo. Que sea en la casa, que sea con los amigos, tomando algo. Pero si somos raperos. En la tierra de Cancerbero. Sí. Sí. Me gusta el día pulpero. falso comunista no sé que como que le fue por otro lado me hizo pensar me dejó también algunas dudas que los voy a estar ahí leyendo los comentarios amigos y me puso al chamo de fondo amigo golpe al cora golpe al cora con lo que lo amo el chamito pero no sé amigos me re gusto me re gusto es como qué no sé ni qué estoy diciendo pero como le voy a decir como que me desconectó en un momento y y me apeló a muchas camas muchas no sé muchos pensamientos muchas cosas esto de pensar si el cannes hoy en día el cannes haciendo una bizarra si sesión o el cannes acá tirando contra el residente contra el que fuera yo sé que igual el chamo siempre decía no me voy a meter nunca puntualmente hablar de gente pero yo creo que si hubiese metido una manera con su inteligencia y su visión si hubiese metido de una manera espectacular novedosa interesante con todo con todo ese temperamento y esa voz rasposa que tenía cuando se enojaba tipo el álbum muerte amigo que entonces bueno cuando lo escuché en el tema en la tiradera de acapellas como que se minieron esos esos pensamientos y me desconectó un poco pero bueno yendo a esta tiradera concretamente amigos vuelvo a decir tres minutitos de muchos golpes de muchos se puede decir hachazos de dar en el clavo en el momento y en el lugar preciso vamos a ver si responde residente amigos yo creo que tendría que responder a esto porque vuelvo a decir a capella no cayó en lo que siempre se le dice residente fue por otros lados y fue muy inteligente entonces me gustaría y que responde a esto que lo estuvo acusando para pasar también el lado de residente no vamos a ver si se quiere meter en este porque en esto porque una cosa es tirar la valvin otra cosa es tirarle a coscuyuela hay que ver si te metes con a capella hay que ver hay que ver porque es una persona de muchísima calle muchísima trayectoria querido por todo el ambiente del rap con una inteligencia también superlativa vamos a ver qué pasa vamos a estar a la expectativa amigos a la expectativa por el momento si les puedo decir que me encantó me encantó así que bueno amigos si les gustó esta reacción se pueden suscribir al canal si quieren que reaccione a capella me pueden dejar temas o batallas que la haga me la pueden dejar acá abajo en los comentarios voy a estar ahí tomando nota lo mismo si quieren que vola con cancerbero o algún otro rapero así que bueno gente nos estaremos viendo en un ratito con un vídeo nuevo le mando un abrazo muy grande y que disfruten este fin de semana chau chau